¡Hola a todos! Un nuevo vídeo y esta vez una noticia más sobre el mundo de Pokémon y es que a nuevo os ha salido nueva información sobre Pokémon Souffle. Ya sabéis que después de la semana pasada que hubo un poquito de descanso me parece. Os dije que hasta el 10 de mayo iban a tomarse un poquito de descanso, perdonadme porque he tardado en subir el vídeo, pero bueno, ya sabéis que ando un pelín ocupada con el proyecto. Y es que absolutamente se me ha olvidado directamente que ya hemos pasado el 10 de mayo y se me ha olvidado completamente, además no me da tiempo ni a jugar, así que tampoco se lo hubiera visto al menos al actualizar, ya sabéis, al pulsar el botón de registro y actualizar a menos me hubiera dado cuenta, pero es que absolutamente se me ha olvidado, ¿vale? Así que perdonadme por subirlo tan tarde. Así que después de esta semanita que han tenido de descanso os voy a contar un poquito las novedades que como ya se había anunciado... Que ya se había anunciado la semana pasada tanto para Pokémon Souffle, tanto como para Pokémon Souffle Mobile. Tenemos una nueva fase especial de Velozom que estará disponible únicamente durante una semanita, es decir, esta semana, en la competición de Mega Swamper que nos permitirá hacernos con su Mega Piedra la Swamperita o un Mega Turbo, si es que ya teníamos la Mega Piedra, y entre los interesantes objetos según el puesto en el que quedemos el próximo martes. Luego, como es lo que estáis viendo, lo que estáis viendo ahora mismo, la imagen es si quedamos en la Nintendo 3DS, pero por ejemplo si jugamos a Pokémon Souffle Mobile, para conseguir su Mega Piedra tendremos que quedar entre los 80.000 primeros, siendo los 15.000 primeros los que reciban, además recibiremos un Mega Turbo, es decir, si quedamos en el puesto 1 al 15.000, nos darán la Mega Piedra y un Mega Turbo, y si quedamos entre los 15.000 a los 80.000, nos darán directamente la Mega Piedra. Y luego ya los que no se... los que no consigan quedar en esos puestos, pero que estén entre los 120.000 primeros, pues es decir, recibirán dos aumentos de ataque, y ya los que queden ya por debajo de los 120.000 en la clasificación, pues directamente recibirán un aumento de ataque. No está nada mal, ¿eh? Y luego, os puedo contar ya así un poquito por deciros, que también regresa la fase especial de Tundurus, durante una semana, en la que cada día que pase, como ya sabéis, suele ser más fácil atraparle. Fácil atraparle. Y nada más, esas cositas nuevas que han salido esta semana de Pokémon Sufe, no eran muchas novedades esta semana, eran muy poquitas cosas. Sobre todo la competición de Megaswap está bastante interesante, y bueno, el superreto de Velosom tiene pinta de que va a ser también un pedín complicado, ¿eh? En el juego es bastante fácil derrotarle, pero aquí es bastante complicado, ¿eh? Y nada más, es una mini noticia, porque, perdonadme por haber subido tan tarde, ya sabéis que no me gusta subirla tan tarde, pero es que absolutamente se me ha pasado el tiempo, se me ha pasado, no me enteré ni que estábamos ya a 13, así que lo estoy grabando antes de irme a las prácticas, lo dejaré subiéndose, y cuando se suba, pues se subió, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado, sobre todo que sigáis participando, y si veis que se me pasan las noticias de Pokémon Sufe o algo, no sé, decírmelo por Twitter, que por Twitter siempre estoy enterada, mandadme un correo electrónico al email que tenéis abajo, o yo que sé, dejadme un comentario, que también, de vez en cuando, cuando dejáis un comentario, me llega un mensaje al correo de Gmail, entonces, si veo que eso, pues me acuerdo, ¿vale? Perdonadme por ser tan tarde, pero con esto del proyecto, ya sabéis que estoy dando muy escasa de tiempo, y no me da tiempo, que me he vuelto a repetir, pero bueno, así que nada más, espero que os haya gustado, que sigáis disfrutando de estos dos pedazos de juegos, que son absolutamente impresionantes, y dejadme en los comentarios, bueno, será ya que la semana que viene, o en este vídeo, como queráis, si habéis conseguido esa mega piedra de Swampert, o no la habéis llegado a conseguir, ¿vale? Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!